Bien ¿Por qué vamos a sacar? ¿Por qué no vas para adentro? Para, para el, para el, para el Farmers Ahí es donde está todo Ahí es toda la acción Oh, sí, sí, dije eso, pero para esta Como ya me habías pasado varias veces La cagó Por lenta Por lenta Ok, ok I'm just teasing Birdie Because I'm calling her slow She messed up Because she was too slow And then Pinky ate Ah, 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 walk Come on, Bubba Let's walk, ok? Ok Walk, baby girl They are switching, I think they're doing Walk Good girl Good girl Good girl Good girl Good job, baby Birdie looking good Good girl Good girl Nice job Miss Birdie Yes Best Bunny Good girl Nice job Miss Birdie Good girl Good girl Good girl Good girl Good girl